¡Suscríbete al canal! En materia relacionada a un estado de emergencia vive el Táchira ante la aguda escasez de combustible. Leonardo Figueroa, presidente de Asogata, advirtió que la población puede quedarse sin alimentos. En nacionales, el canciller venezolano Jorge Arreaza afirmó este jueves que Venezuela espera que Estados Unidos apruebe a Turquía como su representante. Iván Simón Ovis estaría en Alemania. Este viernes distribuyeron videos del excomisario con su esposa. En torneo de apertura, por todo o nada, elan bombonerita Táchira por la clasificación ante Academia de Puerto Cabello. Cierre de la eliminatoria. En sucesos, hallaron cadáver de la última víctima del naufragio ocurrido hace algunos días en Arauca. El cuerpo del venezolano José Andrés Mora, de 21 años, fue recuperado en el sector Los Pájaros, en la parroquia Urdaneta del estado Apu. Por forjar un documento, fueron aprendidas dos funcionarios del Servicio Penitenciario. Pretendían libertad plena para una reclusa. Recuerde que si usted quiere conocer estas y otras informaciones, adquiera la edición empresa de Diario Nación de este sábado 18 de mayo. O visite nuestra página web o redes sociales. ¡Feliz de semana!